¡La prensa de prensa más huevo! ¡Fascistas que sí son los fascistas! ¡Es un rebelde que prensa con la porra! ¡Me muestra me daría ser de la policía! ¡Me muestra me daría ser de la policía! ¡Huevo! 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 ¡Huevos! ¡A La Alimerca! ¡A por huevos! ¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas! 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 Hay una familia como Añez, 5 meses, que está ahí rompiendo el portal. Eso no se puede hacer, hombre. ¡Esto hay que resistir! ¡Hay que resistir aquí! ¡Vaya vergüenza de Seria! ¡Vaya vergüenza! ¡Vaya vergüenza! ¡Vaya vergüenza! Yo si tuviera mi tía viviendo en un edificio no podría entrar, ¿eh?